Grama TV Juego de extremo, puedo jugar en ambas bandas y también puedo jugar arriba Me han contado que había empezado desde abajo el nuevo club hace 7 años Y cada año había ascendido hasta llegar a la tercera división Salvo el año que habían descendido, pero bueno, este año queremos pelear por lo máximo posible Con los pies en la tierra, pero bueno, sin renunciar a nada Porque según los fichajes que hemos hecho y los jugadores que ya había en la casa, pues pueden conseguir buenas cosas Bueno, soy un jugador muy ofensivo, me gusta mucho el uno contra uno, el asociarme, romper en velocidad y sobre todo tirar a puerta Son mis puntos fuertes junto al uno contra uno, como te decía Me gusta mucho encarar y buscar la espalda del defensa y ahí buscar cosas Cuando salí de juveniles, bueno, jugué en juveniles en dos años en Liga Nacional En el Olívar, un año en el Olívar en División Honor Juvenil Y cuando salí jugué en Brea, un equipo de Zaragoza También en Santa Isabel Y de allí fui a jugar a Menorca, un año allí Y volví y jugué tres años en el Teruel Dos años en tercera y un año en segunda vez Y este año pasado último jugué en el Borja, un equipo de Zaragoza y media temporada Y esta última media temporada en la Sociedad Deportiva Formentera Y las instalaciones son de un equipo no de tercera división, sino de segunda vez incluso alto Así que bueno, ahora solo nos queda a nosotros devolver todo esto que nos están brindando a nosotros Haciendo una buena liga y acabando lo mejor posible Un buen equipo con la gente que hemos llegado nueva, más lo que había en la casa Y bueno, yo creo que tenemos un equipo bastante compacto Y tenemos buenos jugadores en cada parte del campo Así que podemos hacer buenas cosas